Es la venta extendida de Memorial Day en Ashley Home Store por 72 horas. A partir de este viernes, durante 3 días, obtenga 26% de descuento en toda la tienda o 96 meses sin interés. Pero apresúrate al evento de 72 horas en la venta extendida este fin de semana, solo en Ashley.